También se registraron ataques armados, nos vamos a ubicar en el kilómetro 20 de la ruta El Salvador. Acá también se registró lamentablemente un ataque armado que dejó estos resultados. Sobre el kilómetro 20 de la ruta El Salvador, movernos voluntarios verificaron a la persona, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales. El hombre estaba a un costado, fallecido, se dio aviso correspondiente a las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil. No se sabe hasta el momento si se trató de algún asalto, interceptado, ataque directo, pero la persona tiene impactos de bala. Acá es el sector del kilómetro 20 de la ruta El Salvador, donde afecta totalmente un carril del tránsito en este lugar, porque está acordonada el área para dar paso a los fiscales y poder verificar. De hecho, a esta hora ya está el Ministerio Público recabando toda la información para levantar el cuerpo y liberar por completo este carril en el kilómetro 20 de la ruta El Salvador.